y mi madre no tiene puesto no 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 le llegan todos los hijos y las porque tenemos una manita que la campana de todos viene mañana mañana que viene no es lunes que está en españa no porque mañana viene porque depende de ahí ya que mañana y ya comienza a viajar de domingo y viene llegando casi en la madrugada de lunes póngase en acción usted le ponga los pantalones de la veo que no yo me voy a mudar me voy a mudar y eso así que no yo me voy a mudar ya yo voy a ser un casado con la casa no lo que tengo como la novia de pronto ya la mamá está esperándola también hay papá tenemos salud especial también para que tenemos muy especial o si mi sobrinito y yo allí me siento mi amor él no se acuerda de mí yo fui a su casa no se acuerda de mí porque estaba más chiquito hace como dos años me siguen 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 también tenemos a los chicos de jl producción con raud y vl a mover los huesitos a mover los huesitos ahí ahí están todas las informaciones para que ustedes se comuniquen con ellos y tengan el placer de tenerlos invitados yo seguro que sí también tenemos a el brillante es brillante señores señores miren todos los artistas varones buscan chicas bellas para que llame la atención ese es el brillante es más brillante con dos chicas tres chicas ahí están todas las informaciones por eso que brilla tanto el malvado pero así está y así es a pelo con mujeres no de la boca no de otra ese es a pelo mira no son dos ni tres no son como siete o ocho mujeres que caen encima y la ropa que tiene es un bacano es un chulambrico ese muchacho él está en estados unidos pero me dijo voy para allá pronto en vivo así que vayan buscando chicas no hay que se cuide por qué ustedes lo están esperando para acabar que no le importa él dijo yo soy un moreno caliente ah bueno yo aguanto toda es toda que la aguanto bueno señores ahí está ya pudieron ver ustedes lo que fue raud y vl los nananina el brillante y el moreno del papo peligroso bueno señores vamos a continuar con este programa que es el final no no vamos no voy tú tú dijiste la palabra señores vamos a continuar que este es el final o sea que vamos a continuar la próxima semana que es el final de este el próximo estado que siempre le traemos muchas innovaciones y también le traemos algo especial la próxima semana también pero la vamos a dejar ahí en las sorpresas siempre son gustativas así que nunca van con este programa porque siempre tenemos sorpresas para todos ustedes bueno pues nada nos vemos el próximo sábado bye bye espérate 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 me voy a robar dos minutos más para que levantarte a ti me dijeron felicitame a esa bella y hermosa mujer muchas gracias que tú te ves muy bien que eres muy bella que eres muy simpática en el programa eso es lo que dice el público ahí fuera muchas gracias a todos los televidentes y hay otro y hay otro que la envidia lo multiplica pero lo dejamos ahí en la comunicación hay mucha envidia ¿tú sabías? sí exactamente eso da pena como lo dijo Miguel Cépedes en una entrevista que lo vi ok también lo dijo Manuel Osuna también lo vi que ahí fuera y dentro hay envidia que se acabó y si uno se detiene por eso usted no llega a nada nunca va a llegar bye bye continuamos con este programa pero en la próxima semana ahorita te digo coge tu barra mami ven coge tu barra coge tu barra mami ven coge tu barra Tampelo, el moreno del mamón Chau, 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 chau chau, 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 chau. chau, 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 chau chau, 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 chau chau, 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 chau chau, 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 chau chau, chau Gracias por ver el video.